Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer video para el canal. Mi nombre es José Guadalupe Ernesto Alvarado, soy ingeniero agrónomo, tengo 23 años. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente, laboro en lo que es agrícola, la casa del campesino. Nos encontramos ubicados en América, Jalisco y en Cocula. Tenemos influencia también en algunos municipios como Atenguillo, Mascota, Huachinango, lo que es Etzatlán, Agualulco, entre otros. Principalmente, lo que queremos realizar hoy día, 18 de febrero del 2020, es plantear unos objetivos de poder hacer videos para el canal y que tengan la información adecuada para que llegue al productor mexicano. Información con la cual ustedes tomarán decisiones para hacer un poquito más rentable o un mucho más rentable su producción en campo. Principalmente hablaremos del cultivo del maíz. Próximamente, quizás podremos añadir otros cultivos dependiendo cuáles sean sus inquietudes. Próximamente también me gustaría presentarles a lo que es mi equipo de trabajo, del cual estoy rodeado y estoy muy orgulloso de que pertenezcamos a este equipo. En conjunto hemos realizado grandes cosas y pensamos en realizar cosas aún más grandes. Hablaremos sobre temas como la preparación de suelos, fertilización, nutrición, ya sea vía foliar, vía suelo. También temas sobre comercialización de maíz, calibración de equipos de trabajo como aspersoras, equipos de sembradoras, todo acerca del maíz. Queremos que esto se viralice en todo México. Si se puede llegar a más, podríamos tener influencia en más partes, pero solamente lo lograremos con tu apoyo. Por eso te pido que nos apoyes, que lo viralices, que le des like, que te suscribas al canal. Y no solamente eso, que también déjese en los comentarios cuáles son los temas que más te interesan a ti, porque también podemos hacer comparación de productos, podemos poner a prueba cosas, productos, hablar sobre sus ventajas, sobre sus desventajas. Y que ustedes nos digan qué les parece a ustedes, que no solamente sea de aquí para allá, sino de allá también para acá, porque queremos que haya una relación para que esto salga adelante. También podemos tener la oportunidad de traer a personas muy importantes en lo que es el cultivo de maíz. Se me viene a la mente un compañero de trabajo que trabaja en Payonil, que puede ser Noé Adame, que muchos de ustedes lo conocerán. Una persona dedicada a lo que es el cultivo y desarrollo de maíz. Podemos tenerla aquí, entrevistarlo. Dependiendo cómo vayan surgiendo las cosas, es lo que vamos trayendo al canal. ¿Para qué? Para que sea importante para ustedes, que lo sigan y que no solamente se quede en un video, sino que les deje algo. También quisiera comentarles que el día de hoy vamos iniciando, que queremos que el proyecto sea grande, que vamos a tener videos quizá por semana, quizá por más frecuentes. Al igual que queremos estar con ustedes, si nos dan la oportunidad de tener presencia con ustedes en su campo, visitarlos, tener prácticas, hacerlo un poquito más práctico, no solamente decirles calibren sus equipos, hagan de esta forma, sino que se realice en campo, que se vean los resultados que se están obteniendo, y si sí es rentable o no, porque es fácil hablar, es fácil decir las cosas, pero no cualquiera se anima a ponerlo en práctico. Queremos hacer eso, demostrarte y que nos des la oportunidad de que el campo sea más rentable. Hablaremos sobre muchos, muchos temas importantes. Así que, pues es todo por el día de hoy, y quisiera que lo viralizaran, de verdad. Muchas gracias, estamos al tanto, y próximamente tendremos más videos por ustedes. Suscríbanse.